¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches familia señalera. ¿Cómo están? Los saludo por segunda vez porque en el directo anterior resulta que OBS Studio decidió que era buen momento para dejar de funcionar si no realizaba una actualización que viene molestándose unos cuantos días. Así que bueno, las cosas como son, las cosas como están. Esto es Historia para Dormir. Historias para Dormir y estamos condenados a depender del software y sus actualizaciones como corresponde en esta era digital. Lo que les decía, lo que les contaba es que esta noche nos vamos a meter con una historia súper, súper, súper interesante que viene, que llega desde Finlandia. Es uno de esos casos clásicos, de los clásicos, si los hay, que nos va a acompañar, que nos va a traer definitiva muchísima data interesante. Resulta que en el año 1970 dos desprevenidos esquiadores se encontraron con lo extraño, con lo imposible, con lo inexplicable. Y allí también se encontraron con un gran dolor de cabeza, además de ciertos, podríamos decir, ciertos indicios de haber sido contaminados con radiación. Así que en este caso tan interesante, nos vamos a meter esta noche con algunos datos que seguramente no conoces de toda esta historia. Una historia candente, una historia que realmente te va a dejar pensando. Porque este evento acontecido en Finlandia es uno de los más extraños que hayas visto y es el tema central de esta noche en Historias para Dormir. El caso Imcharvi. Sí, con todo listo, comenzamos. A ver si podemos. Ahora sí, con Historias para Dormir. Bueno, parece que ahora sí nos va a dejar o ver ese estudio comenzar con Historias para Dormir. Como siempre decimos por aquí, hay historias que se reparten, que se comparten, que van y que vienen y que bien podrían no ser reales. Otras historias, sin embargo, quedan prendidas, quedan grabadas en la memoria y también en las secuelas físicas de aquellos que dicen que han experimentado estos fenómenos y podrían cambiar la manera en que vemos e interpretamos esto que llamamos realidad. Como te decía al principio de este directo, hoy nos vamos a meter con un evento muy pero muy extraño en el que dos esquiadores se encuentran con un humanoide, el caso Imcharvi, completo aquí en Historias para Dormir. ¡Suscríbete al canal! Si te suscribís va a crecer y además también te van a recomendar nuestros videos, asegúrate de poner la campanita hasta arriba de todo para que te notifique y si además querés que te notifique más incluso respecto a lo que hacemos aquí, deja un buen like y deja likes en diferentes directos de La Señal Ciencia y Misterios y en los videos grabados también para que te recomienden nuestro material bastante seguido allí cuando abrís esta aplicación de YouTube. Quiero agradecer a Cristian Tenaglia que envió un super chat de 225 mangotes argentinos, esa es otra manera en la que también nos podés apoyar enviando un buen super chat como Cristian que dice, buenas noches Fer y familia señalera, acá prendido desde Rosario, gracias Cristian, un abrazo gigante, gracias por ese super chat y si no también podés hacerte miembro del canal que haciéndote miembro nos apoyás todos los meses por 50 pesos argentinos o un poco más lo que vos decidas, eso es algo totalmente voluntario pero el mínimo son 50 pesos que no llega a ser 5 caramelos subos. Con esto dicho, comenzamos con historias para dormir esta noche y este caso nórdico que se las trae. Vamos a tener que ir en el tiempo, viajar en el tiempo y el espacio hasta Finlandia. Nos tenemos que ir hasta tierras finesas en el año 1970. Me sentía enfermo, me dolían las articulaciones y la espalda, la cabeza empezaba a dolerme y al cabo de un rato vomité. Cuando iba al baño, la orina salía casi negra, como si se derramara café sobre la nieve. Estas son las declaraciones de uno de los dos testigos y experimentadores de este caso. Quizás en la actualidad se hubiese investigado de otra manera el caso que vamos a tocar esta noche, pero por aquellos años lo único que quedaba era hacerse preguntas e ir al médico. Estos fueron los efectos que padeció uno de los testigos, como te decía, de un increíble incidente que tuvo lugar en el año 1970 en los nevados bosques del sur de Finlandia. Este incidente tuvo lugar el miércoles 7 de enero de ese año 70 a las 5 menos cuarto de la tarde hora local en un bosque en las afueras de Imjarvi, como dice justamente el título. Un poblado que está a 16 kilómetros al nordeste de la ciudad de Heynola, en la Finlandia meridional. A su vez, Heynola se encuentra a 130 kilómetros al nordeste de Helsinki. Los dos testigos, el guardabosques Arno Heinonen, que tenía 36 años en aquel momento, y Escobillo, un labrador de 38, habían salido a esquiar muy tranquilos, muy tranquilos, tratando de pasar un día relajado y un poco enfrascados en lo que les gustaba, que era el deporte. Eran esquiadores de fondo y habían sido parte de muchas carreras, practicaban también el atletismo, participaban casi siempre en competencias locales, y eran dos tipos abstemios que no fumaban y que tampoco tenían ningún historial médico extraño. Parece que estaban descendiendo por la ladera de una pequeña colina aquella tarde, cuando se detuvieron para hacer una breve pausa. El sol ya se estaba poniendo, así que se veían algunas estrellas, hacía mucho frío, unos 17 grados bajo cero, y de hecho tampoco soplaba el viento, así que era una situación idílica para el avistamiento de las estrellas. Estaban mirando las estrellas en esta pausa, con ese clima tan frío, sin viento, sin nada que se interponga, aquello era una imagen prístina del cielo. Habían estado unos cinco minutos allí, tranquilos, de pie, cuando de pronto escucharon un zumbido. Entonces vieron a lo lejos una luz que se movía en el cielo. Se les acercaba desde el norte, pero hizo una curva muy amplia en el cielo, por lo que dio toda la vuelta y terminó llegándoles desde el sur. Al mismo tiempo iba descendiendo, y mientras tanto ese zumbido que habían escuchado al principio, muy débil en la lejanía, se hizo más fuerte. La luz era muy, pero muy intensa cuando se detuvo. Entonces, tanto uno como el otro de los esquiadores, tanto nuestro amigo Arno Heinonen como Esco Viljo, tanto uno como el otro, vieron una nube luminosa que giraba alrededor de esta luz principal. Era como una niebla entre gris y rojiza, pulsaba y tenía una luminosidad que describieron como fantasmal. Al mismo tiempo, de la parte superior de la nube salían como unos chorros de humo hacia el cielo. Los dos hombres permanecieron inmóviles, mirando a lo alto y sin pronunciar palabra alguna. Estaban concentrados, concentradísimos en esto que estaba sucediendo en el cielo, y la verdad es que no tenían idea alguna de qué podría llegar a ser. Así que, se quedaron por allí, pensando en qué era lo que estaba sucediendo, y claro, no podían pronunciar palabra ni hablar entre ellos, porque los dos estaban absortos mirando aquello. La nube, esta nube extraña, descendió hasta unos 15 metros de altura, y fue en ese momento cuando vieron en el interior un objeto redondo, plano por debajo y con un aspecto metálico. Le calcularon aproximadamente unos 3 metros de diámetro. En esta parte inferior plana, se observaban 3 esferas, y en el centro, un tubo de unos 25 centímetros de diámetro, que también sobresalía como unos 20 centímetros hacia abajo. Este objeto se mantuvo ahí suspendido en el aire, frente a la mitad, la mirada atónita, mitad descreída de estos dos esquiadores, mientras seguía escuchándose en el ambiente ese persistente zumbido. Ese zumbido, de hecho, fue aumentando de intensidad paulatinamente, mientras el objeto comenzó una segunda etapa de acercamiento y descenso. Al mismo tiempo, esa niebla gris rojiza comenzó a desvanecerse, a esfumarse. El objeto se detuvo cuando se encontraba apenas 3 o 4 metros del suelo, y en ese instante, cuando se detuvo el objeto, también se detuvo el zumbido. Uno de los esquiadores, Heinonen, dijo que lo tenía tan cerca a este aparato que podría haberlo tocado con uno de los bastones de esquiar. Sin embargo, se abstuvo, por razones supongo que lógicas. De pronto, de este tubo inferior, de este tubo que salía hacia abajo, brotó un brillantísimo rayo de luz, que describió un par de círculos en el aire antes de detenerse. Allí donde se detuvo, de hecho, creó un círculo muy iluminado, muy brillante sobre la nieve, que mediría más o menos un metro de diámetro, y que estaba rodeado por un borde negro de varios centímetros de ancho. Yo les voy a mostrar por aquí algunas de las imágenes artísticas que han creado para tratar de describir, por ejemplo, esta, el evento que estamos narrando aquí. Allí estaban los dos esquiadores frente a este aparato tan extraño. Los esquiadores justamente estaban quietos, mitad paralizados por el miedo, mitad absortos viendo aquello tan extraño. Y otra vez la niebla roja grisácea comenzó a descender sobre toda la zona. Nuestro amigo Heinonen dijo, en primera persona, De pronto sentí como si alguien me hubiese agarrado por la cintura y tirase de mí hacia atrás. Creo que di, de hecho, un paso hacia atrás y en aquel mismo momento vi al ser. Estaba de pie, dentro del rayo de luz, con una caja negra entre las manos. Por una abertura redonda de la caja surgía una luz amarillanta y pulsante. Era amarilla y pulsante y los estaba poniendo muy nerviosos. Continúa Heinonen contando que el ser medía no más de 90 centímetros de alto. Tenía unos brazos y piernas muy delgados y el rostro era pálido, cerúleo. No reparé en los ojos, pero sí en la nariz, que era muy extraña. Más que una nariz parecía un pico ganchudo. Las orejas eran muy pequeñas y se estrechaban hacia la parte superior, casi como en punta. Aquel ser llevaba una especie de mono de un material verde claro. Calzaba unas botas de un color verde más oscuro que le llegaban hasta más arriba de las rodillas. Y también vi que llevaba unos guantes blancos que le subían hasta los codos y los dedos con los que sostenía la caja negra parecían unas garras. En realidad, unas garras bien curvas, sosteniendo aquello que a mí en aquel momento me parecía totalmente imposible. Se encuentran entonces con este extraño ser que parece haber salido del as de luz que bajaba del objeto volador no identificado. Y Escobillo, por su parte, también hizo una descripción de la criatura y de la situación. Y él decía, yo también lo vi. El ser estaba en el centro de luz brillante y despedía una luminosidad fosforescente. Tenía la cara, eso sí, muy pero muy pálida. Tenía los hombros muy delgados, caídos y unos brazos finos como los de un chico. La verdad es que no vi bien la ropa, pero sí vi que tenía una coloración verdosa. Sobre la cabeza llevaba un casco con forma de cono que brillaba como si fuera de metal. El ser medía menos de un metro y medio de altura y tengo que destacarlo, era realmente, realmente muy, pero muy delgado. Un caso extraño, un caso extraño que va poniéndose cada vez más extraño aquí en el canal de YouTube de La Señal Ciencia y Misterios. Estamos en directo, estamos conectadísimos y les voy a pedir a los moderadores que, por favor, moderen justamente todo tipo de mensaje que tenga connotaciones religiosas. Porque aquí no vamos por el proselitismo de ninguna religión en particular, ni ninguna secta, ni nada que se le parezca. Aquí estamos contando historias para dormir en el canal de YouTube de La Señal Ciencia y Misterios. Así que, chicos, muchas gracias por prestarle atención a eso. Vamos a seguir con la historia porque esto no termina aquí. Esto es recién apenas el principio, el disparador. El tema es que los esquiadores estaban de pie contemplando aquel humanoide y resulta que este hombrecito de unos 90 centímetros de altura se dio vuelta un poco hacia ellos y casi que les apuntó con la abertura de la caja. Más específicamente a nuestro amigo Heinón en Alguarda Bosques. Esa luz pulsante era muy brillante y casi lo ciega, literalmente. El pequeño humanoide estaba en el interior del rayo luminoso. Y es justamente cuando lo enfoca a nuestro amigo, el guardabosque Heinónen, que otra vez aparece la espesa niebla gris rojiza que desciende del objeto volador no identificado. Y de este círculo luminoso trazado en la nieve comienzan a saltar chispas. Unas chispas bastante grandes de no menos de 10 centímetros de longitud. Imagínate unas chispas muy, pero muy grandes. Unas chispas de color rojo, verde y también de color lila. Bueno, daban como saltos, hacían curvas en el aire, hacia un lado, hacia el otro, hasta que de pronto le dieron a los dos esquiadores. Pero ellos en el momento notaron absolutamente nada. Era como si aquello hubiese sido una visión, una ensoñación, y no fuese real porque no notaron el efecto lógico que tendrían que tener aquellas chispas, la descarga, no, absolutamente nada. La niebla se fue espesando cada vez más hasta el punto en que Heinonen y Viljo ya no se podían ver entre sí. De hecho, de pronto dejaron de ver al rayo de luz y al ser delante de ellos. Calculan que estuvieron así unos 15 o 20 segundos. Según Escobillo, súbitamente el círculo sobre la nieve se fue encogiendo y el rayo luminoso ascendió, flotando como una llama, pero una llama temblorosa por el viento. Desapareció el interior del tubo que el objeto tenía en la parte inferior y entonces apareció algo como una ráfaga de viento que apartaba la niebla y allí vieron el cielo estrellado. Ya no estaba ni el aparato, ni el humanoide, ni la niebla, todo había desaparecido. Se habrán quedado dos o tres minutos más inmóviles los testigos, este par de fineces que estaba disfrutando de un rato libre. No teníamos miedo, dijo Heinonen, y nos quedamos allí, sin hablar y sin hacer nada. Pero tras disiparse la niebla, tras pasar este tiempo prudencial, mirando al cielo y a los alrededores a ver si veían algo más, Arno Heinonen notó que su costado derecho estaba insensible. Casi como si se hubiese quedado con la mitad del cuerpo dormida. Cuando trató de dar un paso hacia adelante con sus esquís puestos, cayó redondo al suelo. Tenía el lado derecho de mi cuerpo hacia la luz y justamente me dolía la pierna derecha y la tenía completamente insensible del pie hacia arriba. No conseguí levantarme por mí mismo. Lo traté, lo intenté varias veces, pero no pude, decía este guardabosques. Tuvo que dejar, de hecho, en el lugar el par de esquís y Viljo lo ayudó a ponerse de pie y recorrer los dos kilómetros que los separaban desde el pueblo al que pertenecían. De hecho, recorrer estos dos kilómetros les llevó aproximadamente una hora. Una hora. Ninguno de los dos estaba bien físicamente. Cuando llegaron a la casa de los padres de Heinonen, este no de ninguna manera podía decirles que apenas habían tenido un susto, con alguna grieta, con algún deslizamiento de nieve. No, no, no. Estaba realmente mal. Le dolía la espalda, tenía las extremidades entumecidas, doloridas y como si fuera poco, se le partía la cabeza al medio del dolor. Tenía mucho dolor de cabeza y náuseas y comenzó a vomitar y a vomitar y a vomitar. Cuando más tarde fue al baño, y allí se asustó bastante, se dio cuenta de que tenía, como decíamos al principio, la orina tan negra como el café. Este síntoma, de hecho, se mantuvo durante un mes. También ya le estaba costando bastante trabajo respirar. Así que, a las 8 de la noche, de esa misma tarde, recordemos que esto sucede sobre las 5 menos cuarto, en total, 3 horas más tarde, después del avistamiento, fue a ver al doctor Pauli Cayanoja, en Heinola. El médico le tomó la presión arterial y la encontró, de hecho, bastante más baja de lo normal. Este hombre, el médico, pensó automáticamente que, sea lo que fuera que habían visto, le había provocado a nuestro amigo Heinonen al guardaboz, que es un tremendo estado de shock. Así que le dio un somnífero para que pueda dormir bien y se relaje. Al otro día, el 8 de enero, Heinonen otra vez estuvo en el doctor, otra vez fue al médico, porque había cosas que no se terminaban de normalizar con su salud, con su vida cotidiana. Le dolían los brazos, las piernas, sentía vértigo cuando trataba de caminar, tenía frío, pero no tenía temperatura elevada ni rastros de fiebre. Y esto se mantuvo hasta que el 14 de enero fue por tercera vez al médico y éste le dio un medicamento destinado a regular la circulación. Pero su cuadro clínico continuaba molestando y le impedía ir a trabajar. A mediados de mayo del año 70, ya habían pasado prácticamente 6 meses, decía, aún sigo enfermo. Tengo dolor de cabeza y dolores en la nuca, así como en el estómago y la espalda. Me siento la mano derecha como si estuviera pesadísima. No puedo trabajar. Mi estado apenas ha experimentado alguna leve mejoría desde el invierno, desde enero. Los médicos de Geinola ya no saben qué hacer ni qué recetar. ¿Es tan pobre el gobierno finés que no puede ayudarnos? He tratado de obtener algún subsidio de las autoridades, pero no he conseguido nada. Creo que tendrían que pagarme, porque yo sé que no estoy enfermo. Estuve en el sitio donde vimos el objeto y después mi estado empeoró. Eso es lo que decía el guardabosques. Geinonen sufría también una amnesia parcial. De hecho, tardó algún tiempo en recordar plenamente el incidente. Lo mismo le sucedió a su amigo y compañero Escoviljo. A mediados de junio, seguía muy débil. Apenas comía desde el incidente en enero. Así que tenemos principios de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Eran cinco meses. En julio se van a cumplir los seis meses y la salud de Geinonen no mejoraba. En cuanto a su compañero Escoviljo, este al principio se sentía bien. De hecho, lo ayudó a su amigo a llegar a la casa de sus padres. Pero, una hora más tarde, notó que se le ponía la cara muy roja y comenzaba a hincharse. Y también comenzó a perder cierto control de su equilibrio. El doctor Cayanoya le recetó dos píldoras omníferas para ese día y para el día siguiente. A la mañana siguiente, a Viljo le costaba bastante mantener el equilibrio y notaba como si tuviera una falta de peso. Como si la gravedad no fuera la misma, especialmente en las piernas. Las manos y el pecho también se le pusieron rojos. El 9 de enero de 1970, el médico le prescribió un sedante y durante un par de días tuvo un terrible dolor de cabeza. El 12 de enero, visitó a un oftalmólogo en Latis porque le dolían muchísimo los ojos, que los tenía muy hinchados, irritados, enrojecidos. Y, bueno, el doctor no le dio más que colirio. 48 horas más tarde, un médico de Heinola le aconsejó que tome un producto para la circulación, también como le había dicho a Heinonen. El 17 volvió al mismo médico, que lo encontró normal, pero fue a un sauna ese mismo día y su cuerpo, otra vez la mitad de su cuerpo, se puso completamente rojo e hinchado. El doctor Callanoya, tras el seguimiento de ambos casos, dijo que creía que estos dos hombres habían experimentado un tremendo shock. La cara de Escovillo estaba muy colorada y presentaba cierta tumefacción. Ambos parecían como ausentes, distraídos. Hablaban muy, muy rápido y de manera incoherente. Más allá de eso, no encontró nada anormal. Clínicamente, Heinonen estaba perfecto. No se sentía bien, pero podía hacer una reacción de su estómago ante la impresión que había sufrido. Los síntomas que le describió eran iguales a los que presentan las personas sometidas a una dosis de radiactividad. Pero el médico reconocía que, por desgracia, no tenía instrumental para medir la radiactividad en los pacientes en aquel momento, en aquel pueblo finés. En cuanto a la orina negra, me parece algo inexplicable, dice textualmente el médico. Posiblemente debía de contener una elevada proporción de sangre, pero una situación así no puede prolongarse durante meses. Y efectivamente duró un mes. En consecuencia, no pude prescribir ninguna medicación determinada. La verdad es que difícil que te agarre algo por el estilo en los años 70 en Finlandia, porque si en un mes no le dio medicación, también habría que ver si no pasa de castaño oscuro la atención de este médico. Fueron algunos especialistas hasta el lugar a ver si encontraban muestras de radiación. Nada encontraron allí. Aunque sí, Bo Alqvist, un reportero de una revista sueca, visitó el lugar de este encuentro junto con un fotógrafo a principios de junio y fue acompañado por Viljo y por Heinonen. Y ocurrió algo bastante particular, familia señalera. Al cabo de un rato de permanecer en el sitio, las manos de Viljo, Heinonen y de un intérprete que los había acompañado para traducir al sueco lo que sucedía, se pusieron rojos como un tomate. De hecho, Heinonen se vio obligado a abandonar el lugar a causa de un repentino dolor de cabeza. Algunos dicen que especialmente Heinonen jamás pudo recuperarse de lo que sucedió esa tarde. Estamos en directo en Historias para Dormir en la Señal Ciencia y Misterio. Somos un montón, somos 738. Así que vamos con esos deditos para arriba, vamos con esos likes que nos vienen muy bien. Y también, si quieren hacer un super like, bueno, voy a estar super, super contento, un super chat por allí, porque nos ayudan muchísimo a seguir adelante. Pero además, también suscríbanse al canal, mira, como Antonio Franco, Javier Aguilar, Jacinto Alves, y también por aquí, por aquí, por aquí, Martín Mayen, María Selen Reina, Aramed Hernández, Ignacio Franco Silva, todos nuevos suscriptores de la Señal Ciencia y Misterio, porque estamos buscando los 35.000, sí, 35.000 señaleros que estamos muy, pero muy cerquita. La verdad es que podría contarles más sobre este caso, pero tienen que subir los likes, tienen que subir los me gusta. Familia señalera, dedito para arriba, no cuesta absolutamente nada. Y estoy seguro que los va a hacer muy, pero muy, pero muy felices. Estamos conectados aquí con los extraños seres en Finlandia, y yo te voy a preguntar, ¿vos qué pensás? A ver, quiero que me contestes aquí en el chat. ¿Puede ser que nuestro amigo Heinonen haya terminado allí con su historia o tuvo más eventos como este? ¿Qué pensás? Te doy apenas un minuto para que me digas, mientras quiero agradecer los super chats que han llegado aquí, que son los de Cristian Tenaglia, que envió un super chat por aquí que decía Buenas Noches Fer y Familia Señalera, acá prendidos de Rosario, y el de Roger Chipana, que también envió un super chat que está destacado por aquí arriba. Familia Señalera, conectadísimos, estamos aquí en el canal de YouTube de la Señal Ciencia y Misterios, y de paso les voy a mostrar aquí, mientras veo cómo suben esos likes que están por ahí conectados, les voy a mostrar una foto de los protagonistas de este caso, porque quiero que les conozcan la cara, sí, tanto Biljo como Heinonen en una fotografía en la época, en el lugar de los hechos, marcando exactamente dónde es que sucedió todo esto. Aquí están viendo, no es una fotografía de gran calidad, es lo que tenemos, es una fotografía de aquellos años, pero sí pueden ver exactamente el lugar y les pueden conocer los rostros. Estos son los protagonistas de esta noche, de una historia que, insisto, acaba de comenzar. Vamos a ver qué es lo que dice la familia Señalera, vamos a ver, porque por aquí, sí, Claudia Simón, acierta, y dice, tuvo más experiencias como esa, Fer. Diego Urbeck, creo que tuvo algún evento paranormal, casi seguro, porque es algo bastante común, al parecer, por parte de quienes viven estas cosas. Sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, y de hecho se pone tremendamente interesante. Por aquí, también, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, tuvo más experiencias, dice Carlos Alberto Sarmentero. Sí, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y vamos a ver qué tan de acuerdo estamos todos, porque a partir de acá, a partir de acá, esto se pone incluso más interesante. Gracias, Carlos Alberto Sarmentero, por colaborar con el canal de YouTube de la Señal Ciencia y Misterios, y ese superchat que acabas de enviar. Y también, gracias a David Ferrer, que dice, mal lo que hizo el extraterrestre, pero peor lo que hizo el gobierno con el pobre Finés. David Ferrer, que ha enviado un superchat de 10 eurotes. Muchas gracias, David Ferrer, por apoyar el canal de YouTube de la Señal Ciencia y Misterios. Bueno, vamos a seguir con esta historia, porque se pone tremendamente interesante. En uno de los números de la famosa revista Stendek, el de septiembre del año 81, nos encontramos con una actualización y ampliación de este caso. La firma Anders Liljegren, que se puso a investigar este caso y logró una nueva entrevista con alguno de sus protagonistas. Más específicamente, Arno Heinonen, que para Ufuaica, que es el nombre de esta revista, narró las historias que siguieron a esta primera. Historias muy, pero muy, pero muy interesantes. Familia Señalera. Así que vamos con esos likes, arriba, deditos para arriba, no les cuesta nada. Parece que el 5 de mayo de 1972, Heinonen escuchó tres señales sonoras y a continuación una voz femenina desconocida en su cabeza que le pedía que acuda a un lugar situado detrás de una granja, cerca del cruce de las carreteras Hala y Wojkowski. Debía acudir solo y no debía llevar ni cámara ni grabadora. La voz de la mujer tenía un tono agudo y forzado. Es lo que narró Heinonen. Sí, Heinonen que narraba esta historia, una historia extraña de algo que extendía sus encuentros con estos extraños humanoides. Ahora, claro, uno podría pensar, años 72, ¿cómo estaba la salud de Heinonen? Eso lo vamos a conocer al final de este especial. Pero esta es la actualización del caso. Él dice textual, Acudí al lugar en mi motocicleta. Eran las 10 y cuarto de la noche cuando llegué al sitio indicado y allí descubrí a una mujer vestida con un mono de color amarillo brillante. Otra vez, otra vez, la vestimenta de una sola pieza, metalizada o brillante, con algún color en particular, suele ser gris, verdoso, plateado, o en este caso era amarillo brillante. Esta mujer tenía el pelo largo, le llegaba a los hombros, era un pelo rubio y las puntas estaban onduladas hacia arriba, casi como esos peinados de los años 50. Tenía este vestido, esta ropa, ceñida al cuerpo, que brillaba mucho al moverse, calzaba unos zapatos plateados con cordones rojos, casi que estaba para ir a una disco de la época. En la mano izquierda sostenía algo semejante a una pelota de color plateado y estaba conectada a una varilla que tenía en la mano. La bola poseía tres antenas de unos 30 centímetros de largo cada una que apuntaban hacia él. Y si tenemos que encontrar algún paralelismo, sí, tendríamos que quizás mirar, entre tantos otros casos, al caso Pretzel, en Córdoba, Argentina, también en los años 70, que es tremendamente interesante, y en el cual la protagonista, María Elodia Pretzel, veía como un humanoide se acercaba a ella con una esfera en la mano, que cada vez que levantaba esta esfera, ella perdía el conocimiento. Cuando la bajaba, era como que lo recuperaba. Así que atención con esto, porque si quieren podemos repasar este caso y ver qué podemos llegar a hacer para recabar un poco más de información de uno de los casos más intrigantes de experimentadores, por lo menos para mí, de la historia de la casuística argentina. El tema es que Heinonen dice que no estaba asustado, pero de todos modos tenía ciertos reparos. Así que se aproximó y ella caminó también hacia él, le ofreció la mano y le dijo ¿Cómo está usted en perfecto finlandés? Así que bueno, le estrechó la mano. Dice que tenía una piel suave, pero muy fría. Ella retrocedió dos pasos y en ese momento parece que Heinonen se dio cuenta de que allí compartía con ellas la escena otra figura, un hombre que estaba inmóvil a unos 70 metros de distancia. El individuo en cuestión también vestía un traje de una sola pieza amarillo, aunque de un tono un poco más claro y llevaba una especie de sombrero. Claro, estaba tan oscuro que eso fue todo lo que pudo ver. Le preguntó a la mujer de dónde venía. Dice incluso Heinonen que le dijo señorita porque le miró los dedos de las manos y no pudo ver allí anillo de compromiso, de casamiento, sortija, absolutamente nada. Así que se refirió a ella como señorita. Fíjate los detalles de Heinonen. Son detalles interesantes y hasta le dan cierta credibilidad. Ella respondió venimos del otro extremo de la galaxia, de un apacible lugar verde o de una tierra verde. Greenland. Greenland le dijo algo que también nos encontramos todo el tiempo en el mundo esférico de la Edad Media. Esa tierra verde. Pero bueno, parece que esta mujer añadió que eran tres especies diferentes de humanoides las que ya habían visitado Imjardi en Finlandia. Los seres pequeños como el que había visto Heinonen junto con Viljo en el primer caso, la gente como ella que tendría una altura aproximada de un metro cuarenta, o sea, no era muy alta esta mujer, y una raza más alta de casi dos metros de estatura. ¿Qué dice Heinonen? Textual. Me dijo que la visita del pequeño humanoide en el año 1970 había durado solo unos pocos segundos. solo unos pocos segundos, y también añadió que tenía 180 años de edad, ella, a pesar de que aparentaba solo unos 20 años. este es todo el relato de Arno sobre el primer encuentro con la mujer, y hay que destacar que muchos detalles son similares al de otros encuentros cercanos de la gente de su misma época. Por ejemplo, esto de las señales sonoras, la voz llamando a Arno, la verdad es que no dice a Arno ni aclaro en ningún momento si era una voz telepática o exterior. Otra figura familiar es la mujer en este traje ceñido, pero que también tenía apariencia de hada, de aspecto juvenil. Además, esta mujer tenía en una mano esta bola que se ve en muchos casos y que podría, porque no ser una suerte de traductor universal o de nexo coordinante entre realidades paralelas, de otra manera vedadas. ¿Acaso una tecnología para trascender entre realidades? Bueno, algo muy extraño. Si vos pensabas que esto terminaba acá, el 18 de junio del 72 y a la misma hora, o sea, las 10 y cuarto de la noche, la misma voz femenina le dio a nuestro amigo Arno Heinonen nuevas instrucciones. Tenía que ir al cruce de Antinjara y seguir por un camino hacia la colina y subir por la colina unos 100 metros más o menos. Allí se iba a encontrar de nuevo con esta mujer, pero esta vez iba a estar sola. Así que allí se encontró por lo visto con la mujer rubia de un metro cuarenta y charlaron de las mismas cosas que la primera vez. Cuando le preguntó Heinonen cómo había llegado allí le respondió vete a casa y verás el bello vehículo en el que viajamos. Así que Heinonen dio la vuelta y dice textual hice lo que me indicó y a unos 150 metros de mi casa descubrí su aparato. Estaba muy bajo escasamente a unos 100 metros de altura se balanceaba y se detenía siempre encima mío. Me detuve con la motocicleta y lo observé cuidadosamente. Ninguna luz emanaba de aquel disco plateado. Yo supongo que Heinonen con la primera experiencia ya estaba viendo a ver si salía alguna luz para salir corriendo del lugar. dice que tampoco se advertían ventanas ni aberturas que tendría un diámetro entre los 5 y los 7 metros en total y que después de un rato se marchó ascendiendo a una velocidad increíble. En ambas ocasiones dice Heinonen conversamos durante unos 5 minutos. La mujer hablaba muy rápidamente y su voz sonaba tensa. Las palabras esto es seguro procedían de la boca pero pudo observar sus dientes que eran dos veces más anchos que los de los seres humanos. Tenía unas manos y rostro de un color pálido era muy bella y la nariz era algo puntiaguda. Mediría un metro 40 de altura vestía un traje de una sola pieza con un cuello alto tenía unos zapatos que no estaban unidos a los pantalones tenía unos ojos grandes y de un azul límpido. En los dos encuentros la mujer mantuvo siempre la esfera plateada en su mano ningún sonido surgía de esta esfera su forma de desaparición fue muy curiosa pareció alejarse flotando hasta que se perdió de vista tenía un andar rígido asincopado y así como en muchos casos muy interesantes que hemos visto aquí en la señal al caminar no doblaba las rodillas. otra vez familia señalera los puntos en común los puntos en común con diferentes historias y si siguen dejando likes como vienen hasta ahora vamos a seguir profundizando en esta en esta narración de hoy cuando les tengo que agradecer porque somos 1028 en este momento hemos roto otra vez la barrera de los 1000 somos 1000 conectados en directo muchas gracias por eso familia señalera suscríbanse dejen su like y sobre todo suscríbanse que nos ayudan mucho a seguir creciendo muchísimo seguir creciendo aquí en el canal de youtube de la señal ciencia y misterios bueno seguimos adelante porque esto no fue la última experiencia Arno Heinonen y Escobillo de hecho tuvieron otra experiencia más esto no se detiene familia señalera esto no queda aquí resulta que vieron una figura humanoide en la cocina de Escobillo el 25 de junio del 72 eran las 8 menos 20 de la noche cuando una figura también de un metro 40 de altura apareció repentinamente desde atrás del horno vos imaginate estás muy tranquilo en la cocina charlando con un amigo de pronto estás diciendo ay caray vos sabés que si no sé si voy al médico o no pero estoy viendo a una mujer que de pronto me habla en mi cabeza y me la encuentro en una montaña y estás mirando para otro lado te das vuelta y ves que de atrás de la cocina de atrás del horno sale un tipito de un metro 40 yo no me quiero imaginar los sustos que se ha pegado esta gente el tema es que esta criatura si es lo que era dio unos pasos hacia adelante y se quedó inmóvil en medio de la cocina tenía un traje gris con unas tiras blancas y por alguna razón era imposible verle el rostro durante aproximadamente 30 segundos este ser se quedó inmóvil donde estaba y después retrocedió caminando hacia atrás hacia un rincón totalmente oscuro poco después se escucharon unos golpes sordos y la casa fue iluminada por una brillante luz que se movió ondulándose a través de la habitación Heinonen y Viljo registraron a fondo la casa pero claro no encontraron allí absolutamente nada con este episodio casi fantasmal Arno y Viljo parecen entrar en el campo de los fenómenos quizás parpsicológicos más tradicionales pero el tema es que todavía hay más hay mucho más en esta historia Arno le contó a su amigo que el 21 de marzo del 72 había encontrado también a un humanoide esto había sido el 21 de marzo a ver si digo bien si el 21 de marzo y este encuentro había sucedido en Heinola este humanoide medía más de 2 metros y le entregó a nuestro amigo Heinonen un bolígrafo verde parece que cuando este comenzó a interrogarle acerca de dónde venía y qué quería esta figura se alejó volando y desapareció posteriormente Arno le dio el bolígrafo a un investigador finés y como suele suceder en estos casos ya no supo absolutamente nada más de este hombre parece que nuestro amigo Arno Heinonen de pronto estaba sufriendo una oleada de encuentros casi como por ejemplo la de Woodrow Derenberger dentro de las instancias de la historia del Mothman parece que en otra charla con otro amigo que se llamaba Jorma Heinonen dijo que el 8 de noviembre del 72 ya terminando ese año habían sucedido algunas cosas y esto lo puso en una carta textual le dijo lo siguiente los humanoides tienen una gran cultura y su nivel científico es de unos 5.000 a 7.000 años superior al nuestro en nuestro planeta la civilización según siempre lo que decían los humanoides alcanzó su nivel más alto antes de la edad del hielo pero los humanos tomaron el mal camino que no sé cuál será y empezaron a destruir el entorno contaminando prácticamente todo ese era el mal camino está más que claro por ello los humanoides cambiaron la dirección de los rayos solares con lo que el frío y la oscuridad se apoderó de la tierra el resultado fue una edad del hielo bueno parece que estos humanoides le habían dicho que ellos habían sido los responsables de la edad del hielo tras lo que habían reiniciado la civilización humana reconfigurando todo para que las cosas vayan bien pero que otra vez estaba saliendo mal pero que esta vez no habría una edad del hielo que los humanoides habían construido algún tipo de aparato con el que trataban de limpiar la atmósfera de la contaminación humana esto rarísimo pero es lo que él le contaba a su amigo en una carta dice que el 3 de marzo de 72 se vio un objeto fusiforme desde distintos lugares en el centro de Finlandia el propio Arno lo observó desde su jardín al preguntarle a la mujer humanoide sobre la finalidad de dicho objeto ella había respondido que era precisamente el tipo de aparato utilizado para realizar estas limpiezas así que cabe preguntarse acaso Arno y Esco estaban controlados estaban siendo seguidos por el fenómeno bueno el siguiente evento ocurre el 4 de septiembre del 72 a las 7 menos cuarto de la tarde parece que Arno estaba dando una vuelta en su moto cuando se dio cuenta que estaba siendo seguido por una pequeña nube vos imagínate vas en la moto y de pronto ves que te sigue una nube no es muy normal la nube lo adelantó a una altura de unos 20 metros y Arno que ya veía como venía a la mano detuvo la motocicleta entonces vio como iban saliendo lentamente dos pies de la parte inferior de la nube y así hasta que apareció la misma mujer de los contactos anteriores que descendía flotando hacia él o sea literalmente le cayó una chica del cielo aterrizó quedando tumbada en el suelo y le dijo no te asustes que buen momento para decirlo soy tu amiga de otro planeta ya nos hemos encontrado antes esta vez llevaba zapatos y llevaba un traje marrón antes de irse le ofreció otra vez la mano y al estrechársela Arno notó que tenía puesto un guante quizás para que no sintiera ese tono frío de la piel a continuación ella desplegó la antena central de esa bola que siempre tenía en la mano y se elevó otra vez hacia la nube de la que había bajado la mujer entró en esta formación nubosa que ya tenía una forma esférica y salió boom disparada hacia lo alto Arno tuvo un cuarto encuentro con esta mujer y parece que sucede un mes después de que Jorna recibiese la primera carta de Arno contándole sus peripecias parece que el 10 de diciembre Arno fue a visitar a un vecino y amigo suyo el señor Vananen y para llegar hasta la casa tenía que atravesar un bosque un paseo que tenía más o menos un kilómetro de distancia y eran las 5 y media de la tarde así que pensó que sería buena idea por más que era invierno pasarse por la casa del señor Vananen justamente en este trayecto descubrió un objeto de unos 5 a 7 metros de diámetro y con una cúpula en la parte inferior que tenía un color rojo muy encendido como el fuego este objeto estaba exactamente en el mismo lugar que el previo encuentro del año 1970 obviamente nuestro amigo Arno se asustó porque aquel encuentro había sido terrible para él y para su salud y terminó corriendo a toda velocidad al trecho de camino que ya lo conectaba con la casa de su amigo al llegar le contó al vecino que había visto aterrizar un ovni en la zona de abedules jóvenes que está ahí muy cerca de su casa y desgraciadamente su amigo no le creyó y Arno tampoco que ya estaba acostumbrado a este tipo de desaires hizo ningún intento por convencerlo parece que siempre está sola cuando ocurren estos hechos es lo que lamentablemente le resta credibilidad para algunos ojos pero es verdad también que los detalles que él narra no suelen ser los frecuentes en las personas que intentan inventar una historia bueno parece que dos horas más tarde de este encuentro Heinonen regresaba a su casa desde la casa de su amigo por el mismo camino y al llegar al lugar donde antes había visto el objeto volador no identificado comenzó a sentir un fuerte viento en su dirección que fue aumentando de intensidad hasta alcanzar la fuerza de una verdadera ventisca tremendamente fuerte Arno no podía moverse y fue entonces cuando descubrió que allí estaba la mujer acercándose desde atrás de unos pinos y preguntándole mi amigo ¿por qué saliste corriendo? no te deseo ningún daño y tampoco me has hecho nada insisto con el antecedente del año 70 y todos los estudios médicos que se les hicieron a los dos testigos es lógico que este hombre estuviera asustado estaba tan oscuro que Arno no pudo ver la cara de la mujer pero esta vestimenta que brillaba de amarillo fosforescente le aclaró que era justamente esta extraña presencia que venía viendo hace ya un tiempo de la parte inferior de esta de esta aparición de esta imagen humanoide del cual no podía ver el rostro salieron unos rayos de tal forma que parecía que eran proyectados y que separaban a la figura del suelo así que era como si caminase sobre rayos Arno le preguntó para qué tenía esa cosa transparente bajo los pies y ya le dijo que así podía caminar en la nieve sin dejar huellas claro ¿qué sucede con todo esto? ¿qué podemos entender aquí? la verdad es muy extraño todo esto se suma a otros detalles como la desaparición de la cámara de Arno tras sacar unas fotografías a uno de los objetos voladores no identificados una piedra de forma ovoidal blanca en los extremos y con un símbolo semejante a una T grabado profundamente que encontró Arno y que pensó que podría tener que ver con estos seres y claro otros eventos otros eventos que desembocan en el del año 1973 parece que Arno Geinonen a tres años del primer evento desaparece el viernes santo del 73 Tapani Kuninkas editor de Ufuaica y autor de varios libros ovni había quedado citado con Arno Geinonen ya que este le iba a permitir publicar su diario ufológico privado Arno no había entendido claramente la cita y se quedó en casa o sea se equivocaron y no se encontraron cuando Kuninkas llegó a la casa de Escobillo que era el lugar de la cita Arno no estaba allí por lo que decidieron ir a buscarlo a la casa que tampoco estaba tan lejos mientras tanto Geinonen había visto llegar el coche y se dirigió hacia la casa de Viljo por otro camino y llevaba con él el diario ufológico Kuninkas y Viljo se quedaron en la casa de Geinonen esperando a que regrese y Viljo salió varias veces en su búsqueda pero no pudo encontrarlo tres horas más tarde apareció a Arno no podía explicar dónde había estado se limitó a sacar su diario que tenía guardado en la chaqueta y se puso a estudiarlo no fue hasta después en una carta de Arno que Kuninkas obtuvo una explicación para el extraño comportamiento de Geinonen parece que Geinonen había tomado un atajo que pasaba por el sitio donde ocurrió el caso de Nero de 70 el primero y que allí vio dos seres extraños de color oscuro pero que le dieron miedo y por eso continuó caminando sin mirarlos al no encontrar a sus amigos volvió por el mismo camino por el que había venido que era ese lugar donde había pasado y allí estaban todavía estas dos criaturas negras y peludas en el mismo lugar lo que pasó después Arno difícilmente lo recuerda de pronto se encontró en una montaña a dos kilómetros de distancia de su casa solo dice tener recuerdos vagos de haber estado en una habitación redonda donde las paredes estaban cubiertas con cámaras con extrañas cámaras que nuestro amigo Arno todavía no puede explicar últimos datos últimos datos y reflexión final sobre este caso familia señalera que es tremendamente jugoso e interesante sufrió Arno Heinonen una abducción o se trata simplemente de algún desconcierto de este hombre que nunca terminó de recuperarse de hecho con 38 años todavía vivía con sus padres en una casa sin electricidad tenía por afición los deportes y la pesca y cabe preguntarse cuánto afectó no solamente físicamente sino también psicológicamente a Arno Heinonen el encuentro del 7 de enero de 1970 hasta el año 73 no había logrado conseguir trabajo porque se cansaba muy rápido y físicamente no estaba en condiciones mucho tiempo después seguía sin tener una vida que pudiera considerarse normal Arno Heinonen no solamente estaba rodeado de eventos extraños e incalificables su vida se había convertido en un evento extraño e incalificable cuando hablamos aquí en la señal de los eventos extraños pero también de los experimentadores que son las personas que los viven y de las secuelas con las que tienen que convivir muchas veces olvidamos que son personas que como en este caso muy probablemente hayan perdido en ese momento del evento del contacto la posibilidad de realizar de completar de concretar una vida normal ¿y cuánto vale eso? ¿cuál es el valor agregado de una vida plena donde uno pueda realizarse al menos en parte con aquello que ha soñado siempre no sabemos cuáles eran los sueños de Arno pero si me atrevo a entender que todo aquello que le sucedió sea más o menos real tras el evento de enero del 70 está directamente ligado con los efectos si se quiere secundarios de interactuar con estas fuerzas sean lo que sean Arno Heinonen no la pasó bien su amigo Vilcho tampoco y de hecho las personas que acudieron a aquel lugar primigenio en los siguientes meses se vieron afectadas por algo invisible radiación bueno parece que no había radiación en el lugar ¿qué era lo que estaba sucediendo en este pequeño pueblo de Finlandia en la primera mitad de la década del 70? creo que esa es una pregunta que nos tenemos que hacer y es una pregunta con la que nos podríamos ir a dormir esta noche porque al fin y al cabo estas historias difícilmente tengan una resolución pero es eso también lo que las hace tremendamente encantadoras ok familia señalera estamos llegando al final del programa pero quiero 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 ver desde dónde nos están viendo y con quién nos están viendo porque estamos en la sección de saludos y comentarios déjame en el chat aquí algún comentario contame desde dónde nos estás viendo con quién nos estás viendo y yo lo voy a destacar por aquí en este mensaje destacado grandote que tengo por acá por acá a mi costadito ok voy a pasar por el chat voy a pasar por el chat a ver qué es lo que tenemos por aquí a ver qué es lo que tenemos por aquí gracias a todos los que hicieron su pequeño aporte su granito de arena esta noche Roger Chipana que envió su super chat a Christian Tenale que envió su super chat también por aquí a ver quién más quién más tengo por aquí a David Ferrer que había enviado otro super chat esta noche conectadísimo lo mismo que Carlos Alberto Sarmentero a todos ustedes muchas gracias por apoyar el canal a ver a ver a ver por aquí desde Santiago con mis dos pelirrojos dice dice Spooky Spooky One bueno un saludo Spooky One Gastón Rondán está desde Uruguay vamos arriba desde Uruguay está FAU saludo desde Argentina un saludo desde Argentina La Plata un saludo también por aquí está Betsabe que está conectada desde Perú un saludo muy grande desde Lima en el trabajo saludos señaleros Víctor Rengifo Víctor un saludo grande saludos Fer mates colegiales y algún bocadillo clásico dice Pacheco Pérez un saludo muy grande también está Máximo Riquelme hola soy de Chile Fer si ya sabía Máximo un saludo muy grande dentro de poco quizás nos encontremos Alejandro Pucheta Fer había escuchado que uno de los testigos tenía pesadillas y creía ver al ser parado en su habitación además empezó a creer que el ser se parecía a su amigo pero deforme lo escuché en Milenio 3 bueno sí fue justamente Heinonen el que había comenzado a confundirse a su amigo con el ser de enero del 70 del 7 de enero del 70 Osvaldo Vivero Santa Cruz Chile con mi señora e hijo un saludo muy grande para los tres Osvaldo Víctor Vilca desde Arequipa Perú un saludo muy grande Paranoid Rangel dice saludos desde Wolfsburg Alemania un saludo muy grande para nuestro amigo Paranoid Rangel desde Wolfsburg Alemania abrazo gigantesco a las tierras germanas bueno Faus está en Argentina también Ricky B Bravo Fer muchas gracias gran relato dice por acá está Hugo Rock moderando a Hugo Rock abrazo salufo y abrazo señalero gigantesco está Rusty James Boy desde la zona de Madrid en España abrazo gigante desde Itusaingó corrientes dice la profe Glow super fan de tu programa lo descubrí hace dos meses y los miré a casi todos me gustan los temas que tratas adelante gracias profe está Alejandro Cruz saludos desde Boston un saludo muy grande Alejandro Cruz saludos hasta Boston está DVD Rock también por aquí también veo que está José Rodríguez que dice like 383 para todos familia señalera muchas gracias José vamos con esos likes dedito para arriba ni ganas de que te pase algo así dice Spooky One no totalmente también veo por aquí que dice Olga indudablemente lo afectó física y psicológicamente pobre hombre muy difícil de superar eso la verdad es que sí Alejandro Pochete también está por aquí conectado a ver Los Secretos de Arno es un nombre buenísimo sí está bueno el nombre me gusta Luis González también se ha conectado por aquí esta noche Viviana Muñoz Borges también está por aquí Dani Bron Remix saludos está dejando por aquí Cristian Araya también está conectado esta noche Juan 5 pregunta si sigue vivo he estado buscando data pero no se sabe nada de ellos desde principios de los 80 que no se sabe nada de ninguno de los dos Dani Brun Remix desde España está conectado por aquí un saludo muy grande con 38 años en casa de tus padres es una macana sí totalmente Alejandro Valsikovic está conectado excelente gracias Alejandro Enzo Ortega estaba por aquí dejando algún comentario está Lautaro Varela vamos con esos likes está por aquí conectado bien Lautaro vamos todavía también por aquí se ha conectado Noelia Saucedo está Diego Urbex que dice si llegamos a los 400 likes vamos si llegamos a los 400 nos regala otro relato si llegamos a 400 likes puede ser que haya un bonus está Simena Muñoz conectada besito y vuelta hasta Tigre un beso gigantesco para Simena Muñoz está Juan Icalde también por aquí conectado Verónica FS también se ha conectado estoy viendo que Antón Pierre acaba de suscribirse Roxana Adami también Alex Aguilar Sánchez Caroline Carmona Luis Humberto Franco Vilca Poma todos se han suscrito ahora así que suscríbanse al canal ya estamos por llegar a los 35.000 35.000 suscriptores de Urbex 1100 en directo y 364 likes necesitamos más likes gente si es verdad Tirso Canales está en Saigon Vietnam un saludo muy grande para Tirso abrazo gigantesco está también Ricardo Müller que no me acuerdo que estaba preguntando no me di cuenta a ver deben ser OVNIS NAS lo has pensado no sé por qué debería ser eso Jorge Ibáñez saludos desde Melma que un saludo muy grande desde Vulcano amigazo estado finlandés dice David Ferrer Marilu Quintero que dice esta historia me encanta Ferla volver a escuchar gracias Marilu otra historia para contar por aquí dice Máximo Riquelme Flecoide faltan 500 likes familia señalera sean buenos apoyan al canal que bueno che que bueno me encanta eso luz apagada primero buenas noches segundo Francia bueno un saludo muy grande está Rubén Valenzuela desde Formosa saludo muy grande Pablo Zamora saludos Fernando y familia señalera saludos desde Los Ángeles California aquí estoy escuchándote con lluvia y frío esperamos nieve que lindo che me gusta el frío me gusta la lluvia no sé si con la nieve bueno igual lluvia, frío, humedad me gusta más el frío me gusta más el frío de todo eso me quedo con el frío Hagi Bear está en Chile en Guatemala está José Marroquín un saludo muy grande por aquí está Eva Jueck en Ontario Canadá dice hola pibe hola hola ¿cómo estás Eva? ¿qué haces Eva? ¿cómo andás? está saludos también enviando Bernardo no Chile saludos San Bernardo Chile San Bernardo Chile Scott Zernit también por aquí en Córdoba está Claudia Simón con su perro Mateo un saludo para el perro Mateo de Claudia Simón David Caballero está en Gualeguaychú Entre Ríos Dani Brun Remix dice desde España eres el mejor Fer no, ni lejos pero me pongo contento de que estén todos acá Mago Yano hola Fer saludos desde Santa Fe un saludo muy grande por aquí también está en Chile Atacama Pablo Andrés Herrera en Villalembe Córdoba está Ricardo Farrell también por aquí tenemos a Bruno que está en Montevideo Uruguay en un tiempo vamos a estar en Uruguay analizando algunas cositas interesantes el Bata Batista está en Buenos Aires un saludo también Doc Sud Avellaneda está Daniel Cuesta desde Veracruz está saludando Richard desde Verónica.Indio te estamos viendo Robert y yo con nuestra perrita durmiendo a nuestro lado dice Denise Uma un saludo grande para Denise Uma y para Robert y para la perrita que está durmiendo junto a ustedes Javi está viendo desde Chipoletti y me voy para abajo de todo y ya nos despedimos porque si no vamos a estar un año mandando saludos bueno señorera cuántos somos un montón esta noche somos un montón esta noche sean felices ya casi los estoy despidiendo Antón iba a adelantar los saludos si están en vivo bueno un saludo muy grande para Antón que aquí acá mira acá estás acá estás destacado desde Formosa está Darío BNZ un saludo grande por aquí está María Angélica Rojas a ver Anto está saludando desde Chile prefiero la lluvia truenos pero el frío no dice Verónica una historia increíble muy bien narrada dice María Elena Canosa gracias María Elena desde la ciudad de Erx está Alejandro un saludo grande por aquí María Angélica mi hijo de Chile desde la Antártida a ver mirá mi hijo de Chile desde la Antártida te envía saludos en este preciso momento está viendo un ovni con sus compañeros si te lo cuenta él lo pueden castigar wow María María increíble bueno contame vos a contacto arroba ciencia misterios punto com que es lo que estaba viendo tu hijo por aquí en Bolivia está Hart Milch bueno un saludo grande en Calpi Riobamba Ecuador está Félix un saludo grande también para él en Arroyo Seco está Andrea décima estamos de paseo con mi hermano hace calor bueno un saludo grande para vos para el calor y para tu hermano familia señalera nos vamos a ver mañana en directo aquí en el canal de YouTube de la señal ciencia y misterios espero que hayan disfrutado de esta historia como la disfruté yo y espero que pasen una muy pero muy pero muy buena noche esto fue historias para dormir larga vida y prosperidad nos vemos mañana en directo a la misma hora por el canal de YouTube de la señal ciencia y misterios chau chau nos vemos sean felices descansen hasta mañana chau n Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.